Con Bramalai bailando, con Bramalai gozando Donde quiera que llegamos, todo el mundo celebrando La gozadera se va el mal, la gente donde está Ve busca todo el mundo que vamos a destapar Busca el jebo y la jevita, la del tubio, la blanquita Vengan, toquen este parichipa, vamos a sacar De Santiago bajan pa' acá, la vega y buena otra Vamos a ir gustando, hermoso va la gallina Saluda a los payasos, tambien la bailarina Pide tu Bramalai y sube la bocina Abro la neverita Vamos a irme decir que Bramalai, vamos a donar Con Bramalai gozando Donde quiera que llegamos, todo el mundo celebrando Para Dominicana, vamos a gozar Pasame mi brama, que quiero bailar Esta vida la disfruto yo cada segundo Brama la cerveza del carnaval del mundo El consumo de alcohol perjudica la salud